No, 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 hoy con luz, hoy con luz Justo en este vídeo hice las 24 horas directas sin dormir de directo Así que veréis un poquito menos de energía Pero tenéis la nueva edición de, bueno pues, pleseando, ¿no? ¿Cómo lo dije? Bendiciendo, bendiciendo Bendiciendo en este caso Super Saiyan 4 duales en directo que hice Ahora creo que fueron 4 o 5 personas las que tiraron en directo He estado resumiendo las 2 horas y media de grabación en lo más compreso, comprimido que podía Solamente un pequeño fallo En el directo la gente me decía que a la gente, los que estaban en llamada de Discord se les escuchaba bien Pero ha sido yo ponerme a editar el vídeo y se les escucha No muy bajito porque están por encima de la música Pero es verdad que están muy por debajo mía y yo quería que estuviesen a mi nivel de habla Así que os recomiendo subir un poquito más el volumen Y así les escucharéis a ellos también que he hecho lo posible para que se les escuche, ¿vale? Quedaos a lo largo del vídeo Porque, joder La bendecida de los Super Saiyan 4 ¡Entro vídeo! Eh, trozo, cuénteme ¿Vale? Estas están dos rojas Hostia No lo tengo Vale No lo tengo Seis Bien No lo tengo Hostia, pero este es el mejor banner de tu vida Dos A dos No lo tengo Y este no existe Ojo Este, ese no lo contamos Está como a cuatro rojas A nadie le interesa Pues nada, todo tuyo A disfrutar del banner, man Pues esperemos que Esperemos que vaya bien Nada, escucha Lo que a mí me ha costado A vosotros os va a venir Voy a Mientras tú ve tirando Porque voy a taparos el saltar Mi trabajo está hecho Yo me he dejado mis 250 pavazos en que me salgan Ahora tengo que conseguir que estos manes Sin gastarse un centavo Se lo saquen Lo que me ha pasado De verdad Ha sido ¡Eh! ¡Ojo! Hostia Que salgan Que salgan Por favor Que necesito rentabilizar Lo que ha pasado aquí Pero no tiene mala pinta, eh O sea Esto es ICBER, tío Bueno, yo vi como tres multistones Que no Pero que yo no valgo ¡Claro! Ahí está el kit de la cuestión El UF que no queremos Mira Tú has sacado el estar junto ya ¿Ves? Bojack ya está a 14 Ya tienes uno hecho ¡Eh! Esa es buena ¡Predicción! Ahí sale Jiren ¡Hombre! ¡Claro! 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 ¡Ojo! ¡Ojito! ¡Ojito! Pelos de dormir en cartón mojado Literal Estos son los monos Tienes espacio Cinco pots, eh Te lo vas a sacar En la primera rotación ¡No tiene sentido, man! Bueno Está bien, está bien Bueno Mira, uno de ellos Te falta el otro Bueno, uno de ellos Y ahí está el otro Ah, no Bueno ¿Para qué? Hablo Ya Me voy a callar la boca Voy a dejar que ellos Estén aquí en llamada Y yo Monetizo La muco Dave, tú simplemente bendícenos y ya está Bendícenos A ver, está calentito A ver, está calentito A ver, creo que es La segunda rotazao La segunda rotazao ¿Te atreves a darle el... No, no? ¡Con un par de cojones! ¿Ves? No te pierdas nada Yo creo que a lo largo de mi carrera leyendera Me he esquipeado sus 5 o 6 LFs ya, eh Gracias, gracias Gracias, gracias Ahí salen los monos Acuérdate, Dave Yo estoy chilling Yo estoy por hacerme otro café Pero es que estáis todos viendo el saltar ¿A que sí? Sí Claro, es que sois una panda de... Estaban callados como perrillas Y así A la esquina del teléfono, ¿sabes? Yo estoy intentando que no Se me va el ojo Pero tú lo que tienes que pensar Es que nunca vas a tener suficientes Z2 medals ¿Qué más suena, tío? Medalla Z2 Sí, como tus 397.000 Z medal 2 Yo qué sé Aquí estoy a las 11 menos 10 de la mañana Con chavales insultándome, o sea que Ojo ¿Ojo? Ah, bueno Lo que queríamos que fuese Exacto, exacto Por si te consola yo lo tengo a 5 estrellas, eh Ahí sale Está buena, está buena Bardock Animación de Bardock Broly Lo he dicho ¿Sabes, eh? Lo he dicho No miréis el saltar No miréis el saltar Lo tapo, lo tapo, lo tapo, lo tapo, lo tapo, lo saltar Ahí está Ahí está Está invocado En el de 500, tú En el de 500 Termina la rotación Termina la rotación Y 5.000 cristales guardados No, no, yo termino Y 5.000 cristales guardados Procede a darle al botón de summon Pues mira poco Es un pasaje aquí Ah, que no es así Un brolo Uy, no Te ha salido Te ha salido En el de 500 De animación de Bardock En el nuevo fondo, eh Bastante fresco Me ha sacado 2-3 veces a este cabrón Yo tengo 2 estrellas Yo este lo tengo a 2 ¿Desde cuándo llevas jugando? No, yo llevo desde el principio Hostias Bueno, tampoco te pierde mucho, ¿sabes? Este es el bueno Increíble Muy bueno El bueno El mejor Bueno Esa es buena Esa es buena, tú Ya ves, eh Y me esquipea los blues ¿A cuánto están? 3 7 Uy, fresquitos No, no Se los va a sacar El 11.500 ¿Sabes? ¿No os pasa que el momento Del frame En el que Goku Pega el puñetazo Con Freezer Da la sensación Que va a salir Bardock No, no, Bardock En el choque entre ellos Se le pasa Se le pasa Hay un frame Que es prácticamente igual 3, 2, 1 3, 2, 1 Y una polla Uff Ya le he sido putada Una Habría sido el mejor timing De la historia Tú un veces te has sacado Se ya en en va, eh Se ha sacado ambos tags La de 500 Yes Y espérate que aquí se viene Cooler morado Mira Mira Tampoco le tenía yo Pues de momento Uno de uno ¿Quién es el siguiente? Bueno, dale Empiezo a compartir Ahí está Se ve A ver Cargando Ahí está Y Clavado Bueno Escucha ¿Cuánto tienes? 9.000 Uf Tengo 9.000 Vale Había tenido en realidad 14.000 Tiré ayer una rotación Y solo saqué al 17 una vez Y al Mayuk dos veces ¿Cómo que ayer? ¿Cómo que ayer? A las 3 de la noche ¿Qué caos de horario tiene ya? Tiré ayer El banner ha salido hace 4 horas Del banner A ver Me faltan los monos El Goku El Master Ultra Instinto Lo tengo a 3 estrellas Digo El Shiro no lo tengo El Bardock lo tengo a 3 Los Blue Boys Los saqué solo en su banner Una vez El Gohan Lo tengo a 3 nomás El Goheta Super Saiyajin 4 Dos rojas El Goku Super Saiyajin 4 Lo tengo a 3 estrellas también Y a este lo tengo a 6 estrellas nomás O sea que te renta Por no decir el 90% del banner ¿No? Sí Y por el momento El 30% de prioridad de Sparking A mí no me funcionó Así que Vamos a ver ahora ¿Pero es que no te han salido Sparking O que no han salido los que querías? Directamente Había montis que estaban vacías ¿Qué dices? Tiro y escribo Estás cargando el fondo Hostia Compartiendo sonido Perdón Lo veo a 2 frames por segundo Pero es animación de Trunks Con volumen ¿Cara va mejor? No Se hizo más grande Se hizo más grande Se hizo más grande Vale Va con retraso Lo dejamos así ¿Ojo? ¿Ojo? Vale Wolf Vamos a hacer una cosa Reacciona 2 segundos tarde Sí ¿Quieres que cambie los datos? A la conexión de internet Claro Pero tú reaccionas Y yo veo la bolita todavía Sí, vale Vale entonces O sea Por mucho que te ilusiones Tienes que estarte callado Durante 2 segundos Por el contenido Bueno Decente No, no Coño ¿Qué cojones? Decente 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 ¿Sabes? Sigue con la descarga No, salen 4 LFs No, pues todo decente Salen 4 LFs Dave He tenido una suerte de mierda No me han salido los monos Está buena Está buena Está buena Está buena Viene Brolo Viene Brolo Wolf Recuerda 2 segundos de silencio ¿Quieres alguna canción especial Para que te lo invoque? Sin copy El OST Del STR Del INT No, no soy Bueno De los Super Saiyan 4 ¿Cuáles son? No de Steam Físicos Físicos Espera, espera, espera Espera, espera Tarde ¿Ves? Ha pillado Ha pillado un poco la vibra Pero no la ha pillado del todo ¡Ey! ¿Lo tienes para el Zenka y algo, Q? Eh, creo que sí Eh, tú ¡Oh! Una copia Escucha Que sé que quiere sacar a los monos Pero una copia más de este, tío Que yo el mío El mío está a 7 Sí, yo también lo quiero Y con los equipamientos nuevos De verdad que está metiendo One-shots a los A los hybrids Yo me hice Yo me gasté todas las gomas que tenía Para remearme todo el equipamiento Tengo todo el equipamiento nuevo A la Z Plus ya Ya ves Ahora te falta personaje ¿Qué dices, loco? Pero escucha, escucha, escucha Esto, espérate Me ha pillado Me ha pillado Pero me ha pillado pensando en mierdas Esto Esto no asegura el LF Esto asegura un nuevo personaje ¿Qué es la segunda vez que he visto esa animación? En mis tres años de juego Yo lo he visto una vez O sea, lo he vivido una vez O sea, que van a ser Explícaselo Me estoy viendo el satán ahí, tío A una roja, dos rojas Bueno, pero Te ha sacado una animación muy rara Venga, va Va, va En el segundo ticket Como a mí En el segundo ¿Ves ese frame? Pero que estos no son mis summons, gente O sea Este yo no le veo El siguiente hablamos Ahora le sale, ¿sabes? 1100k y le tengo 8 Yo tampoco Creo que sea más de los pocos que me quedan Todavía Este sí, este sí que le veo Ojo que no hay dos loading No hay dos loading, tú ¿No has dicho que los tenía descargados? Sí, los tengo descargados A los monos los tengo descargados Pues ya está Ahora salió otro Ahora esto es parking porque te nos lo dicen Ahora, ahora No, igual salió por el drone A ver, da bueno Bueno Es bonito de ver ¿Qué es que yo? Menos plot twist, ¿no? Amigo, la tercera A vencida Vamos, vamos Va, va, va La tercera Ojo ¿El nuevo fondo? Ojo, ¿de qué? Si están Ah Man, tío De verdad No sé si es kipiar Pero ya no A ver, con una imaginación así de mala Yo me he sacado algo tocho Muchísimo No, hombre El nombre está roto eso Hostias Bueno Y no es malo Los dos El prima A tres Y el de nuevo ¿Quién va a la siguiente? Pues Cuéntanos Cas Con estos Con los que has llegado A la celebración ¿O has tirado? No, no No he tirado Vale, vale Al muy Lo tengo a seis estrellas Jiren y Garda Directamente Lo tengo ¿Qué? Los Blue Boys A siete estrellas Johan Dos rojas Rugueta A tres Y estos otros dos Gokus Tampoco los tres Ah, jodio Pues de puta madre, macho Todo tuyo, pues De renta De renta Sí, 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 sí Solo me saqué a los nuevos extremes Hostias Has hecho lo más complicado, tío Es que Muy heavy eso No me acuerdo No sé si tenemos Legends abierto Pero Bueno, lo abro A ver el porcentaje de los extremes Un fake out ¿El F? ¡Ah! Cerquita, cerquita Ahí viene otro LF Sí, bojack Ese no, el otro, el nuevo Ah, no, vale Los extreme Los nuevos Ah, no 0,25, eh 0,25, 7 O sea, 0,257 Es decir Que tienen apenas Un pelín más de rate Que los LF De fuera de banner Este año Tiene por tres el basura No Tienes el 30% No te dan tanto Z power Pero Tienes, o sea Está bien Si te diesen el triple Z Esto es Broly, eh Eso es bueno Si te diesen el triple Z power Tendría a todo el mundo Los monos A 14 estrellas Y el PvP sería peor De lo que ya estaba Todos serían gores Claro ¿Es un Brolo? ¿Es un Brolo? No Ahí Sí, 17 Creo que todavía Sigo sin tenerle a 14 Tío, me ha entrado la alergia, eh Bueno, más yo Ya, pero ese Majub Ya ha sido Sustituido Que me lo vean Yo lo cubro ¡Eh! Ojo Buena animación Para buen personaje ¿A cuánto sube? A bien A tres creo Tres rojas Tres rojas Bueno, ha recibido Buen número ahí, eh Está doliendo el banner, eh Está siendo Hostia, claro Justo para los tres tickets, ¿no? Perfect, perfect No jodas que al final, tú A mí me lo tienen que dar No jodas que al final ¿Esto es un ticket o un multi? ¿Te vas a pagar un day? No puede ser Multi gratis Ojo ¿Ojito? Esto no es Trump No, eso no Eso tampoco Ni agancho Vamos, Trump Eso sí, eso sí ¡Aaah! ¡Qué putado, tío! Dos veces ha pasado ya A mí también me ha pasado, eh La única animación de Trump Es que he tenido el 17 Ahora otro 17 ¡Al palísimo, tío! ¿Cómo te ha sacado el parking secundario? Tres, es justo Pero justísimo, además Me mola cómo me ha actualizado La tienda esta, eh Amigo, no te voy a rezar Simplemente te voy a decir Que no te va a salir Y te va a salir ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué tickets! ¿Con algo? ¿Te imaginas? Es para... No Ahora te sufrimiento, Skip No se pierdan la esperanza No se pierdan la esperanza No, no, sí, sí Le han dado Spark Imposs Porque lo ponían en el título O sea, es como el 90% De mi suma no soy Ahí está ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder el banner, chaval! Está siendo verdugo el banner, eh ¿Da o no da? Eso no Nosotros no somos más que peones ¿Quién queda? Ah, me toca Vale, y luego ya Rokun Y ya estaría A ver Cositas sabido Cositas sabido, eh Uy, le tiré el multi de 300 Porque ya no van Vale, bueno Nada, no No cuenta esa El Mui lo tengo a 7 El Jiren No lo tengo Le tiré, no me salió El Bardock le tiré 6.000 Me salió Me salió dos veces Lo tengo a 6 Los duales a 3 rojas A Wuhan lo tengo a 3 Algo get a 7 Algo Q a 4 Y a este creo que sí lo tengo Creo No te confirmo nada Vale, vale O los extreme No es por gafar Que putada Porque te va fluido Sin delay Ni nada Tío, pero se ve un poco chumbo Sí, sí Yo creo que esto es más Discord Que otra movida Es el caso contrario A los otros Es verdad ¿Vas full, Mike? No me quiero estampar ¿Qué buscas? ¿Una copia? Pues los quiero a 6 Bien Yo también los quería a 6 Si no quieres salir Si no quieres salir Voy a tirar todo Claro que mínimo a 6 Ya ves, eh Buen Sparking además Yo el build le tomo a 14 Habrá que probarlo Bueno, es que si tuviese que hacer vídeos De personajes que he hecho 14 estrellas hoy Tengo 5 vídeos Esta es buena 5 vídeos al día Durante el resto del Reyes Festival Vamos, amigo En esa muerte te salen Los supercellos en 4 Tiene que a mí Un brawl Me sería mal Ya, je Ojo El F El peor, literal Pero bueno No, pues tan siquiera Para tener no más estrellitas Yeah Eh, te ocupo Te ocupo No tengo tus enkai Vamos Joder ¡Qué envidia, tío! ¡Qué envidia! Los 4 guguetas Supercellos en 4 Que me han sobrado Podrían haber sido ultra instinto Si lo tendría a 14, gente El ultra instinto a 14 O sea, ¿podrías hacer una idea? Yo te lo cambio Mi personal favorito Mi personal favorito es el gogueta ¿Qué dices? ¿Y el ultra instinto a cuánto? A ver, este lo tienes a 4 ¿Y el ultra instinto? Una rojita Una roja Joder, macho Que no me haya salido Me ha dolido que flipas Hostias, tío Macho chirivita la tripa Al verlo y todo ¿Salió el Bardock? Lo tengo a 3 rojas Buena, 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 buena Y Super Saiyan Ojito ¿Bardock? Hostia, espérate No, no Esto es Esto Broly Sí, sí, vamos Ha cumplido todos los requisitos Ha cumplido todos los requisitos de Broly Super Saiyan instantáneo Texto rojo Ha perdido No sé si es el primer Broly del vídeo Le tengo a 3 rojas al azar A Bardock Ahí están, ahí están Sí, sí Este es el multi Está bien, está bien Vale, ¿no? Mola no un cojón Espérate que esto no se ha acabado Esto no se ha acabado ¿Sí? Hostia, 4 rojas, ¿eh? Estos banners para nuevos jugadores Son perfectos Ya lo dije el año pasado Yo a esto le metería a Skip Ahora lo saca ¿Qué dices? ¿Cómo cojones? Vamos a pensar Queda un multi De 5 personajes Te sacas 4 Sparkins Y un LF ¿Loco? Pero Dame Verde de mierda Pues ahora 6 estrellas El Revival Pero no se asegura De que esté seleccionado Luis Eso ya lo tenemos que hacer luego ¡Ojo! ¿Cómo lo tienes? Creo que va para la roja Ah, bueno Oiga, otro Ah, tío Los dos Super Saiyan 4, man Creo que va para el 6 Creo Buen multi, ¿eh? Gugeta la roja Una para 6 Vamos, por favor Ahí está Ahí está Disfrútalo, ¿eh? Disfrútalo Porque es un personajazo Sí, es lo que tengo planeado También Y siempre me está pago No sería malo un Jiren, ¿eh? Para tenerlo y feliz La verdad es que te han salido Todos los LFs Salvo Los monos Jiren Y Bardock Vamos Que va bien aquí Pues estos eran los que más estrellas tenían, ¿no? De los LFs Sí, sí, sí Que tengo más estrellas Ah, no Creo que le gana el Vegeta Claro, pero de este banner No, de este banner Sí Goku y Vegeta son Pero no son Super Saiyan 4 Claro Bien con un año de retraso Siempre empezamos con la expectativa Buah, se me sale dos veces de la hostia, ¿no? Llevas un buen rato sumaneando Con que salga una Está buena Si va a salir en esa multi Esto va a ser Broly Esta, sí No tiene mala pinta Perdiendo Si sale el texto rojo Broly, ¿eh? Vamos ¡Oh! ¡Hostias! Espérate Sí, sí Te la vas a llevar, ¿eh? Te la vas a llevar Que sea esta Que sea esta Te lo he dicho, Dave Y más que Broly He dudado, ¿eh? Por el texto dorado Va, va, va No voy a mirar el skip, ¿eh? No voy a mirar el skip Con 17K2 copias Ya ves Ojo Vamos, papá Vale, bien, 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 bien Bien que no sea ese Este Tiene que ser ¿What? ¿Se viene? ¡No! Y tienes más de 15K, ¿eh? ¿Cómo vas de monedas? Bueno, yo acabaría esta rotación y hablamos, ¿no? Yo dejo ahí a escala y hablamos ¿Cuántas? 23 Con 30 pillas 600 de ZPW, ¿eh? Hostia, esta es muy buena animación, ¿eh? Esta es muy buena animación Sí, esto, esto, Broly ¡Ay, ¿cómo? Veo el texto rojo y digo ¡Eso mío! Bonita animación, ¿eh? Pero puede ser Chustus Que puede que no, ¿eh? ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Sacadita! 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 Escucha Píllate las 30 Los 600 de ZPW por las 30 Los tienes a 7 estrellas Y a chuparla, tú ¡Qué sacada de rabo! ¡Y espérate! ¡Uy! Nada, nada, win, win Win, win Este yo le esquipeaba Y ahora salen ¡Uuuh! ¡Dos LFs esquipeados! ¡Dos LFs esquipeados! ¡Hostias, tú! ¿Pero cuántos LFs llevas? ¿Cinco? No, ya No, más Cinco en los últimos Dos minutos ¿Digo lo mío o no lo digo? No ¿Pierde? No, lo pierde Ah, no estoy vivo Sí, no sé ni cómo, la verdad Pero sigo vivo Eh, pero Dave Hay que decir que anoche Aguantamos como los campeones Hasta que salieran los banners Anoche Tuvo un momento de crisis Pero Y yo me quedé Toda la noche en el directo Imagínate Yo la putada Es que llevo Llevo 20 Voy a hacer 24 horas de directo Con los focos apuntando la cara ¿Cómo les digo que no tengo ese tío? ¡Hostias! No puede ser ¡Dámelo! ¡Dame otro! ¡Jiren! ¡Dios! ¡Qué win te estás llevando! ¡Pero bueno, Mike! ¡Qué win te estás llevando, chaval! 10 de 10, ¿no? O sea, no hay nada que hay que quiera ser un 30 ¡Joder, chaval! Tenía 36, ¿no? Tenías 36K Sí Y en poco más de 20 ¿No? No has llegado a 20, ¿no? No, sí Se ha superado los 20 Por poco más de 20 Se está sacando todo esto Muy loco, ¿eh? Putada, que Discord joda la calidad Porque si no sería perfecto Ahora falta que me dé otra copia de los duales ¡Hostia, ya! ¡Joder, tú! Espérate Espérate Sí, sí Tiene pinta, ¿eh? Vamos, brolo No, pero en blue ¡Pierde! ¡No puede ser! Amigo, primero es que veo esto Madre mía, de verdad Man, y yo 60 y pico K para una copia Para que veáis el RNG Vamos, güey Esto es un LF, esto es un LF, sí Tiene mucha fe, Dely No, que cada vez que sale una animación de mierda Acaba siendo el F Diez minutos y llevo 24 horas, tú Buen directo Es más, yo creo que las horas del mes ya las tengo hechas Sí, ya tengo las horas ¡Qué envidia, tío! ¡Qué envidia, maguarda, tío! Ya me he sacado ni uno Se lo he dicho que las animaciones de mierda tienen LF O sea, es que lo he dicho No, pero skip full Ya verás cómo sale el LF Va No puede ser No 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 Bueno, pues tira otra notación ya, no me jodas Va, 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 va Ya, ya, hasta la última ¿Qué os he dicho? Amigo, cada vez que dijo skip salió LF Menos una vez Yo no tendré suerte Pero bendecir No Como salga otro más justo Lo siento, es justicia divina Es justicia divina La madre, tú Tienes a las mismas estrellas A este que los duales, tú O sea, puedes pillar Los 600 Zeta Power y un ticket ¿No? Y en el ticket van a volver a salir Yo haría eso, ¿eh? Me lo aseguraba el de 30 Y pillaba un ticket de 5 ¿Cuánto falta para esto? Nada, falta Falta en 6 No, falta, falta, falta Fake out, tú Dame tu Senkai ¿No lo tienes para el Senkai? ¡Hostia! Pues buen ticket Y ala, ¿y los otros a una roja? Ok, pues Vamos a subirlo aquí, Merito Ole, ole, ole Eh, Rokun ¿Vas compartiendo? Rokun tiene que estar medio dormido ya Ahí está ¡Vea! Hello Vaya rentada que en 36k Lo tengas a una roja, ¿eh? Rokun Se murió ¿Se ha dormido? ¡Se ha dormido! ¿Y el Rokun cuánto se ha tenido? Eh, me ha dicho que 4 rotaciones ¡Rokun! Hostia, el Rokun ha caído, chaval Aguantó mucho Claro, es que allí son las 5 de la mañana ¿Y qué hago yo? Pues vamos a ver a Rokun Durmiendo Es que sacó la revisión de cuenta Vamos, grita aquí Eh, eh, eh Sale silencio ¡Rokun! ¿Estás vivo, amigo? ¿Te acabas de despertar? ¿Te acabas de despertar? No, no Volvió, volvió la vida Vale, volvió, volvió No, no, es que me estoy arreglando Tengo que seguir ya A clases ahora Ahí, incentivando joder los horarios Aquí es la una, jaja Aquí es la una Llevo 24 horas en directo En 5 4 3 2 1 24 Putas horas en directo, señores 24 horas en directo Y estoy con una puta Mentira Ah, 6.150 Ya es poquito Creo que ibas a tener más Están a 7 Ajá No lo tengo Están a 7 2 estrellas Joder 2 estrellas también No lo tengo 400 para las 7 estrellas Puta Rita, que flipa Dale caña, dale caña Bardo que el F lo jugaremos en el próximo Hoy ya no, hoy no me va a dar tiempo apenas para jugar más Quiero ver un poco al 17 Pero mi cuerpo está empezando a colapsar un poquito Joder, que cabrón se la va Se la va a sacar en el de 700, ¿sabes? Acá sale, acá sale Si a Roku le salen los duales Sí que hacemos la mitad Hostia, el instant Pero bueno, aún así que sea estancado Van a salir de Super Saiyan 4 No, no, yo porque es más rara que su puta madre Y coro No puede ser Vamos Regalándolos Otro Casi Pues nada, ya está Ya no tienes más ¿Te imaginas? No, el Roku no hace tirar No, a seguir A seguir Sí, sí, sí Cosas de modelador Ahí está Ahí está tu paga Como no me paga Qué cabrón No puede ser, man Va otro Mira, como salga otro Roku te denuncio Yo también Yo también Me quitas el bot Oh, bro No puede ser, amigo Se lo va a sacar dos seguidos, man No veo el fondo Está guapísimo el fondo Se viene Esto es ilegal, eh La suerte es que no todo con el bestia está acá No te mereces tanto, Roku Acá sale Como salga otro Yo estoy flipando, tú Acá sale Lucho Vamos Me la he creído Me la he creído Vamos, que tiene doble Todavía no se ha acabado, eh O sea, que ya oficialmente Sí, la mitad que habéis tirado aquí Buena Habéis sacado, ¿no? A los duales Pero es que, Dave Tú ibas por 3 LF Por mucho, sea paranormal Todo Sí, es que también eso No puede ser, amigo Le dije Así es que doble Le dije Tengo ganas de ver La cara de Dave ahora mismo La estoy viendo Quiero A ver Me dicen si se corta Quiero ver su cara Tiene la cara Te ha sacado dos veces El nuevo personaje En mil y poco cristales VIP y van Increíble, Iván Increíble Y triple Triple LF Por estas razones No hay que tirar con Roku Esto es LF Vamos, de loco Eso es un LF No No, digo el Yadirobe Ah Eh, claro Y tiquetardo, ¿no? Para acabar ¿Cómo ir con 6.000 cristales, tío? Sacártelo dos veces Y yo Con 30 Y ni una, tú Yo tuve más o menos Con ustedes LF Con el Trunks Con el Cooler Ojo este, ¿eh? Ni siquiera O no No, con 30k he tirado al principio Luego he tirado otros 30k Pues, a ver Llevo dos horas y veinte grabadas, ¿eh? No, no me putéis Dos horas y veinte Dos horas y veinte que tengo que editar De conversación, además O sea que para que tenga sentido Tengo que escuchar todo Gente Eh, con esto He bendecido una vez más He bendecido fuertemente No al principio Pero después He bendecido por todos sus compañeros Y por ellos primeros Hashtag Amenalmono